¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Rainbow Six en el canal Hoy, amigos y amigas, vídeo muy pero que muy importante Porque como bien estáis viendo en pantalla, como bien estáis viendo en el título Como bien estáis viendo en la miniatura Ubisoft Ha cancelado el nerfeo que le iba a hacer a Smoke Que se iba a venir dentro de bastante, bastante poco Ahora os contaré un poco más Pero antes os quiero poner en situación para la gente Que no se haya dado cuenta de la que se ha liado en Twitter La cantidad de críticas que se ha llevado Ubisoft Al anunciar que le iban a hacer un nerfeo hace unos días a Smoke dentro del juego Para la gente que no lo sepa básicamente lo que le iban a hacer a este personaje Que muy poquitas veces ha nerfeado el último nerfeo Que recibió este operador, este personaje Es que los humos ahora se ven un poquito más ¿Vale? Ese fue el único nerfeo que tienen un poco más de transparencia Que lo que teníamos de humos en 2017-2018 de Smoke Ahora pues se ve un poco más a través Ese cambio se hizo ya hace bastante, bastante tiempo Y fue el último cambio que habíamos tenido en Smoke Después de este, por supuesto Bueno, luego vino este, como tal Pero parece ser de que por tantas críticas que le han llovido a Ubisoft Por este anuncio de este cambio que le iban a hacer Pues lógicamente lo han tenido que cancelar Para la gente que no sepa el cambio que le iban a hacer Es que básicamente la inmunidad que tiene Smoke a día de hoy Para sus propios humos la iba a perder Es decir, ahora si este cambio llega a llegar en el juego normal Smoke se tira su propio humo a sus pies Y le quita vida La cosa es, mucha gente le daba un poco igual a este cambio Lo veía ilógico porque lógicamente como yo Lo veía ilógico por el hecho de que se cargaba el lore completamente Y la estética del personaje Porque dime tú a día de hoy Dime tú a día de hoy Quien se tira los humos a los pies Quiero decir, absolutamente nadie Absolutamente nadie Se tira un humo a sus pies jugando a Smoke Absolutamente nadie De hecho, te digo yo ya Que a día de hoy hay gente Que no se acuerda que Smoke Es inmune a sus humos Porque nadie lo utiliza Y este cambio se iba a hacer Por el hecho de que la gente de bajo rango Lógicamente, como no tienen mucha idea del juego Lo que sea Pues sí que es cierto que se pueden tirar sus propios humos A sus pies para hacer Dime tú qué cosa Porque muchos de vosotros me habéis dicho No Pablo, es que puedes defusear el defuser Tirándote tu humo en los pies Eso es muy 2015 Eso es muy 2001 Quiero decir, nadie a día de hoy Con el nerfeo que os he comentado antes Que le hicieron a Smoke en su momento De que los humos ahora Transparentan más Se ve mucho más a través del humo Nadie a día de hoy Te defusa un defuser Con un humo de Smoke Quiero decir Nadie Absolutamente nadie Se tira un humo a sus pies Para defusear el defuser ¿No? Y lógicamente este cambio iba Pues dirigido a esa gente Que a lo mejor no tenía tanta idea del juego Y quería Ubisoft De que se utilizasen Otros personajes Otros operadores De este mismo rol Que a día de hoy También os digo una cosa Correjo lo que dije En el último vídeo Smoke No es el personaje más utilizado Dentro de su rol Que es el ancla En defensa No es el personaje más utilizado El personaje más utilizado Es maestro Luego viene en mute Y luego viene Lo que es Smoke y demás Luego por supuesto Por encima está Jager Está todo ese tipo de personajes Pero estamos hablando Del rol de ancla Estamos hablando De un personaje que no se mueve Dentro de punto Y que Pues lo que digo Tiene una habilidad Para retener a los atacantes Cierto tiempo ¿No? Entonces claro En base a este cambio Que anunciaron Que iba a llegar Dentro de bastante poco Al juego normal Que a día de hoy Está en los technical test Hero Han comentado De que Por el tema de las críticas Opiniones Que ha dado la comunidad De Rainbow Six Ha dicho que no Va a acabar llegando En este caso A los servidores Normales ¿Vale? A todas las plataformas ¿Por qué? Por lo que os he comentado Por el tema de las críticas Que le han llegado a Ubisoft Estos días anteriormente Que la verdad Que han sido bastantes Como digo Es un cambio que Kras o no Se carga el lore Completamente del personaje Aparte No tiene ningún tipo de sentido Yo por Es que de verdad No le veo ningún tipo de sentido No Pablo Es que Le han hecho ese cambio Para los jugadores Que como he comentado antes Para los jugadores Que no tienen mucha idea De jugar Y se tiran un puto humo A los pies Es que nadie A día de hoy Se acordaba De que Smoke Era inmune A sus propios humos Nadie Nadie Porque nadie lo usa Smoke Se utiliza Para retener El máximo tiempo posible Con sus humos A los atacantes Para que planten el defuser Para que entre al punto Y ese tipo de cosas Pero nadie Se acordaba O muy poca gente Se acordaba De que Smoke A día de hoy Era inmune A sus humos Porque nadie Lo utiliza Es tan simple Como eso Vale Y nada Simplemente pues Han comentado De que En anteriores temporadas Como bien podemos ver aquí Habían eliminado Pasivas De operadores Como era En este caso La de Zofía La que En este caso Se podía reanimar Por sí misma En la anterior temporada Pues le eliminaron Esta pasiva Que ella tenía Y iban a hacer Exactamente lo mismo Con Smoke Pero se han dado cuenta Que es algo inútil Que es algo Que no sirve para nada Porque si tú quieres Que el personaje Se utilice menos En ciertos rangos En competitivo Que aparte No es el personaje Que más se utiliza Pero si tú quieres Que se utilice menos Tú a este personaje Lo último que le tocas Es la pasiva Porque es que No hace absolutamente Nada que tú le quites La pasiva O no La pasiva Lo único que hace Es que mantengas El lore Y el sentido Del personaje ¿Para qué me lleva Una máscara El operador Entonces ¿Para qué? ¿Qué me quiere sacar Un élite Dentro de dos semanas Que sea En este caso El uniforme Smoke Con su cara descubierta Y ahí Sí que tendría sentido De que le afectasen Sus propios humos Tío No puede ser así ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Sinceramente Está bien Que hayan rectificado Está bien Que hayan dado Una vuelta atrás Porque la verdad Que no tenían Bajo mi punto de vista No tiene sentido Lo que iban a hacer La verdad Pero bueno El humo Fue el siguiente paso Para reducir La cantidad De mecánicas Centradas En la tradición En el juego Es que Quiero decir Dentro del juego De los anclas Smoke Es uno de los mejores personajes Como puede ser maestro Como puede ser mute Tachanka Está muy por debajo Entonces son operadores Que están Muy por encima Y que a lo mejor En rank Y demás Pues se utiliza bastante Pero tío Si tú quieres precisamente Que el operador En este caso Se utilice menos Bájale el daño De los humos Bájale el tiempo De duración De sus humos Bájale El alcance Cuando tiras el humo Bájaselo Hazle ese tipo De inercios Que le jodan Realmente al personaje Pero lo último Que le tienes que tocar Para en este caso Que se utilice menos Es la pasiva Es que no tiene Ningún tipo de sentido En este caso Sus apasionados Sus apasionados Comentarios Han demostrado Que su inmunidad A los gases Tóxicos A los gases Tóxicos De smoke Es importante Tanto narrativamente Como mecánicamente Es que claro Es que para su personaje Y para la comunidad En general Por esa razón Este cambio No llegará A los servidores En vivo Bien Ubisoft Bien Ubisoft Me gusta Si señor Así que nada gente Simplemente eso Comentar este cambio Comentar también Mi opinión Mi punto de vista Ya para cerrar el tema Este cambio No llegará A los servidores normales En principio En las próximas semanas El cambio de Bandit El cambio de Warden El cambio de Jinx El cambio de Blackbird El cambio a las Claymores Todos esos cambios También Esos cambios Si perdón Llegarán Al juego normal El cambio Que no llegará Que comentamos Con las notas Del parche El cambio Que no llegará Será este El de Smoke Todos los demás Si llegarán En principio Todos Al juego Normal Así que amigos Dejadme aquí Abajo en los comentarios Vuestro punto de vista Que os parece Opiniones Sobre esto Que os parece La decisión Que ha tomado Ubisoft Veáis bien Que para que se utilizase Menos el personaje Le eliminasen La inmunidad La pasiva Que tiene Smoke A día de hoy De su inmunidad Al humo O deberían de hacer Otra cosa Para que el personaje Se utilice menos Si pensamos así Y si nos basamos En ese concepto Que ha dicho Ubisoft Por ellos mismos De que querían Que el personaje Bueno De que querían Que otros operadores Se utilizasen más Si nos basamos en eso Yo creo que lo último Que tienes que hacer Es tocar la pasiva Lo último Lo último Literalmente Así que nada Gente Dejadme abajo en los comentarios Un punto de vista Que pensáis Que opináis Bien Ubisoft Aplausos Si señor Me gusta Escuchando a la comunidad Después de mucho tiempo Lo han hecho ya Varias veces También hay que decirlo Y con esta Pues también Lo han vuelto a hacer Así que Ubisoft Mi más sincera Enhorabuena Bien hecho Y yo creo que Buena decisión Amigos y amigas Un placer como siempre Like, suscripción Se agradece Activar la campanita Para que os llegue La notificación De todos los vídeos Que vais subiendo al canal De toda la información Sobre el Rainbow Six Mobile Rainbow Six Mobile Rainbow Six Normal También No sé Me pensaba que había dicho ya Rainbow Six Y nada Ese tipo de cosas Vale Suscribiros Dejar un like Que es completamente gratis Y a mi La verdad que me hacéis Bastante, bastante feliz Un placer como siempre Y nos vemos En la próxima En la próxima No sé hablar Coño Nos vemos Chao, chao